¿Qué pasó Arturo? ¿Hace calor? ¿Tenés calor Arturo? ¿Qué pasó 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 Arturo? Otra vez al agua Arturo Dale, otra vez al agua Bien Arturo, qué calor insoportable Qué calor Arturo Gracias por ver el video Chau Arturo, me voy porque me estoy quemando Chau, metete al agua Chau Arturo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video